Hermano Puertas, ¿por qué la oración a veces no hace efecto y el ayuno sí? La oración es buena, es necesaria, es la comunicación entre el creyente y nuestro Padre Celestial, pero hay que reforzarla. Cuando los discípulos quisieron echar fuera un demonio lunático de un niño y no pudieron, Jesucristo inmediatamente con el poder del Espíritu Santo curó al muchacho y cuando estuvieron en la casa le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos? Jesucristo les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.